Hola a todos, bienvenidos a un nuevo día, a un nuevo vídeo en mi canal. Yo soy Aya Cipriano para los que no me conocen y en este canal hablamos sobre cómo emigrar de Latinoamérica a Europa. En este vídeo les quiero hablar sobre cómo comprar una propiedad en España siendo extranjero. El último tiempo vengo viendo muchísimas personas que me han consultado sobre este tema, cómo comprar una propiedad siendo extranjero, qué deben tener en cuenta, cómo solicitar la famosa Golden Visa o la Visa de Inversión para poder obtener un permiso de residencia y vivir en España bajo la compra de una propiedad. Y debido a que el último tiempo nosotros junto con mi esposo estamos en el mismo procedimiento de investigar todo este proceso, todos estos trámites para poder comprar nosotros una propiedad en España, se me ocurrió traerles este contenido al canal y contarles a ustedes también cómo es el proceso para la compra de una propiedad. Así que si te interesa este tema, te invito a quedarte hasta el final, que te voy a contar todos los detalles, el paso a paso para poder comprar una propiedad siendo extranjero, qué tenés que tener en cuenta, qué factores vas a tener que considerar y además cómo podés obtener una residencia mediante la compra de propiedad para finalmente quedarte a vivir en España y a futuro incluso obtener una ciudadanía. Si te gusta este tipo de contenido, te invito a suscribirte al canal, eso me ayuda muchísimo a seguir creciendo, es completamente gratis, simplemente activa la campanita de notificaciones aquí debajo y dale al botón de suscribirte y ahora sí, vamos a empezar con el video. Como les decía, el último tiempo muchas personas me han estado consultando sobre este tema de cómo comprar una propiedad siendo extranjero y cómo además legalizar la situación, cómo quedarse en España mediante la compra de una propiedad. En este momento estamos en el mismo proceso junto con mi esposo averiguando para comprar nuestra primer casa en España, así que se me ocurrió recolectar toda la información que venimos juntando e investigando durante este último tiempo y poder compartirla con ustedes. Lo más importante y una de las consultas que más me hacen es cuánto puede demorar todo este proceso. ¿Uno puede ir a España de vacaciones una semana, dos semanas y comprar una propiedad? Para responder la primera pregunta, es muy importante tener muchas cosas en cuestión, en consideración y uno es primero la búsqueda de la propiedad. No es fácil buscar una casa, una propiedad, un departamento, un piso para comprar en España, ya que hay cantidad infinita de propiedades, de departamentos y es muy importante hacer una investigación en profundidad sobre si la casa o la propiedad que vamos a comprar va a ser para uso personal, para uso privado o con fines comerciales, para alquilarla. En ese caso averiguar, investigar si esa propiedad nos va a dar una rentabilidad a largo plazo. También es importante investigar qué zonas son mejores o son aptas para poder comprar una propiedad. Si vamos a vivir, qué zonas son más aptas para lo que nosotros buscamos, si tienen colegios para nuestros hijos, si hay hospitales o clínicas, si hay centros comerciales, si hay ciertos comercios, si hay trabajo. Hay un montón de factores que hay que investigar y la realidad es que esto lleva tiempo. Podés tener la suerte de comprar una casa si ya tenés una investigación previa antes de llegar a España en una semana o en dos semanas. O de lo contrario, conseguir una casa que finalmente te guste para comprar puede demorarte meses o años. Así que esto es completamente subjetivo. Por otro lado, los trámites van a depender de si necesitas obtener una hipoteca o si ya tenés el dinero en mano para poder comprar la propiedad en efectivo. Eso también va a interferir, va a impactar en el periodo o en el tiempo que demore todo el trámite. Obviamente cuando uno va con el dinero en efectivo, el proceso es mucho más simple y mucho más corto que aquella persona que necesita solicitar una hipoteca en España. Ahora vamos a empezar hablando de los trámites y el paso a paso para poder comprar una propiedad. Y el primer trámite que vamos a tener que hacer todos, absolutamente todos, es la obtención del NIE. El NIE, como saben, es el número de identidad extranjero y es el número para la administración pública. Es el número que te identifica para la administración. Es importantísimo, obligatorio, es uno de los pasos más importantes para la compra de una propiedad. Y tenemos tres tipos de NIE. Por un lado tenemos el NIE no reciente. Este NIE lo va a obtener aquella persona que es extracomunitario, es decir, un argentino, una persona de Perú, Chile, Uruguay, Venezuela, México, Colombia, etc. Que no cuentan con pasaporte comunitario y que no van a vivir en España. Es decir, que van a comprar esta propiedad para utilizarla como inversión. Van a comprar y se van. En este caso van a necesitar el NIE no reciente. Por otro lado tenemos el NIE como residente y lo va a poder solicitar aquella persona que sí va a vivir en esa propiedad, que sí va a vivir en España, por al menos 183 días. Es importantísimo que cumplan con estos 183 días. De lo contrario se pierde la residencia. Este tipo de personas que van a solicitar el NIE ya tienen que estar en España o tener un permiso para vivir en España. Si yo voy a Argentina sin ningún tipo de visado, sin ningún pasaporte comunitario y quiero comprar una propiedad, no voy a poder sacar el NIE como residente. Porque no tengo permiso para residir en España. Así que eso también es importantísimo. ¿Quiénes pueden sacar el NIE como residente? Aquellas personas que tengan permiso para residir en España. Tercera opción de NIE es el NIE temporal y es el NIE para no residente, pero que sí tienen ciudadanía europea, que sí tienen un pasaporte comunitario. Este NIE lo va a sacar aquella persona que tiene pasaporte comunitario, pero que no va a vivir en la propiedad, que la va a tener para alquilar. Es decir, compra la casa, compra la propiedad y se va. En ese caso, NIE temporal. Ahora, con respecto al tema del NIE, hay que tener en cuenta que esto también se suma al tiempo que van a demorar para la compra de la propiedad. Como muchos de ustedes saben, solicitar el NIE no es un trámite rápido. Hay muchas ciudades, muchas comunidades que demoran bastante tiempo en el trámite del NIE. Sobre todo, si son extracomunitarios. La obtención del NIE es bastante, es un trámite burocrático y es un trámite que muchas veces tarda y demora bastante. Así que es muy importante también considerar este tiempo. Por otro lado, tenemos como segundo paso la apertura de una cuenta bancaria. Y esta cuenta bancaria es importantísima porque va a ser la cuenta bancaria que van a tener ustedes no solo para transferir el dinero, sino también para pagar los servicios y los impuestos de la propiedad. Ciertos impuestos que son obligatorios para toda persona que tiene una propiedad, un piso en España. También les va a servir para pagar los gastos del notario, para pagar gastos de ciertos profesionales como abogados, arquitectos y demás. Ciertos profesionales que van a necesitar en todo este proceso de la compra de vivienda. Con lo cual, tener una cuenta bancaria española es también importantísimo. Y acá tenemos otro tema y es que muchas veces abrir una cuenta bancaria, sobre todo cuando no sos residente, también puede ser un poco difícil. ¿Por qué? Hay muchos bancos que tienen lo que yo siempre menciono como cuenta no residente, que son cuentas para personas que todavía no tienen el NIE, que todavía no son justamente residentes en España. El tema es que para la compra de la propiedad, ustedes van a tener que transferir o poner todo el dinero en esa cuenta, con lo cual también les van a pedir una declaración del origen de ese dinero. Es decir, nosotros no podemos ir con todo el dinero, 100.000 euros, depositarlos en la cuenta y que nadie nos pregunte nada. Nos van a pedir un detalle explicando y detallando de dónde proviene ese dinero que nosotros vamos a utilizar para la cuenta. Muchos bancos ahora están poniendo ciertos límites con la apertura de las cuentas bancarias a no residentes y muchos lo que hacen es, para poder abrirte una cuenta bancaria no residente, te piden que contrates ciertos productos con ellos, ya sea un seguro médico privado de salud, un seguro para el auto, un seguro para la propiedad. Te piden que tengas ciertos productos contratados bajo ese banco. Por otro lado, otra cosa que hay que tener en consideración con la apertura de la cuenta bancaria y es que este trámite tampoco es de un día para el otro. Eso también impacta en el plazo que vamos a tardar nosotros para la compra de la propiedad. Como tercer punto, tercer paso para la compra de la propiedad es el tema de contratar un agente inmobiliario. Esto no es un trámite obligatorio. Si les interesa, yo hace un tiempito hice un video sobre cómo comprar una propiedad en Países Bajos. Para los que me siguen hace mucho tiempo, saben que nosotros junto con mi marido compramos una casa en Países Bajos. Es la casa que utilizamos para vivir, la casa que tenemos como base. Pueden ver el video por acá, se los dejo por ahí arriba. Y nosotros tuvimos que contratar algo que se llama Maquelar, que es exactamente lo mismo. Es un agente inmobiliario que se encarga de ayudarnos con la negociación del precio. Esto, como les digo, no es obligatorio ni en Países Bajos ni en España, pero sí es muy recomendado porque el valor de la propiedad se negocia. Así como escucharon, se negocia siempre. Y vamos a necesitar al agente inmobiliario para muchas cuestiones. No solo para negociar el precio, sino también muchas veces para que nos ayude con la búsqueda de un piso. A veces, incluso cuando vamos con poco tiempo a España, incluso cuando no vivimos en España, no conocemos España, porque mucha gente compra propiedades en España sin siquiera haber pisado España nunca en su vida, porque lo utilizan como inversión. Con lo cual, en ese caso, es muy importante tener un agente inmobiliario que te ayude a la búsqueda de la propiedad en base a los factores que ustedes consideran importantes que deben tener esas propiedades. Por ejemplo, quizá ustedes quieren un departamento, un piso para ponerlo en alquiler para fines comerciales. O quizá ustedes quieren una propiedad para alquilarlo por un periodo largo para que la gente viva y en ese caso necesitan que la propiedad esté bien ubicada, que tenga transporte público, que tenga comercios, que tenga una escuela o un centro médico cercano. Con lo cual, si ustedes no viven en España, no conocen España, no conocen los pueblos, las ciudades, es muy importante contar con este agente inmobiliario para que los ayude con la búsqueda de la propiedad que más se adapte a lo que ustedes están buscando. No es obligatorio, como les decía, pero sí muy recomendado. Interrumpo este video para contarles que si están pensando en viajar a Europa por placer, por vacaciones o para emigrar, necesitan viajar asegurados. Es muy importante que no importa el tipo de viaje que vayan a realizar, siempre viajen con cobertura médica. La asistencia médica en los países de Europa, si no son residentes, es extremadamente cara. Así que siempre les recomiendo que viajen con cobertura. Además, para muchos países y visados, el seguro médico es un requisito obligatorio para tu viaje. Si necesitan asistencia, asesoramiento o que los ayude a cotizar, pueden hacer clic en el enlace que les dejo en la descripción del video o pueden escribirme por privado y los ayudo a cotizar un buen seguro con hasta un 30% de descuento que se adapte al viaje de ustedes. Ahora sí, continuamos con el video. Como siguiente punto, acá entra la búsqueda de la hipoteca. Y también esto no es obligatorio. Muchas personas que no son residentes, que no viven en España, tienen el dinero en efectivo, tienen el dinero en una cuenta bancaria como para ya hacer la transferencia. Y en este caso el proceso es mucho más simple porque ustedes ya cuentan con el total del dinero. Pero cuando no son residentes y quieren sacar una hipoteca, ya el proceso se hace mucho más largo y mucho más complicado. ¿Por qué? Porque necesitan evaluar distintas hipotecas, vamos a decir, del Banco Santander, del BBVA, de la Caixa, etc. Van a necesitar evaluar distintas hipotecas, ver cuál les conviene, cuál les ofrece una mejor tasa y en ese caso eso también lleva tiempo, incluso más tiempo cuando no son residentes. Ya los bancos y las hipotecas no son tan fáciles de obtener cuando uno no es residente. Los trámites, la documentación, el papelerío que te piden es mucho más exhaustivo, mucho más estricto para aquella persona que no es residente y que no tiene una nómina, un contrato laboral, que no tiene actividad económica en el país, que no se conoce su situación financiera. Entonces, en ese caso la obtención de una hipoteca es mucho más complicada y hasta a veces les diría casi imposible de conseguir. Cuando uno es comunitario y trabaja quizá en otro país de la comunidad europea, ahí los trámites se hacen mucho más simples porque ahí sí hay cruce de datos y se puede obtener una residencia un poco más fácil. Si aún incluso viven en España y tienen actividad en España, la obtención de una hipoteca es un poco más fácil. Entonces, yo siempre recomiendo que si van a comprar una propiedad o lo que nosotros al menos estamos evaluando, es contar con el dinero o la mayor cantidad de dinero para poder hacer frente a la compra de una propiedad y no tener que solicitar una hipoteca. Así que siempre que ustedes estén viviendo y trabajando en España y teniendo y tienen una actividad, un salario, un recibo de sueldo, una nómina, un contrato laboral, conseguir una hipoteca va a ser mucho más fácil. De lo contrario, yo recomiendo que tengan la mayor cantidad posible de dinero o incluso el total del dinero para la compra de la propiedad. Como saben, el último tiempo los precios han bajado bastante, se consiguen muchas propiedades a buen precio, pero de acá también la importancia de tener un buen agente inmobiliario que los ayude con la búsqueda de la propiedad porque van a encontrar propiedades en España desde 20.000 euros, incluso más baratos, pero que van a tener que hacer un trabajo de remodelación bastante intensivo, bastante grande. Hay propiedades que es literal, se caen a pedazos y le van a tener que poner mucho dinero encima y hay otras propiedades que buscando inteligentemente pueden conseguir por buenos precios, 40.000 euros, 50.000 euros y que es mucho más fácil de remodelar o simplemente son algunos detallecitos y ya se puede habitar. Por eso la importancia de tener un agente inmobiliario que los ayude con la búsqueda sobre todo si no están viviendo en España. Voy a sortear 200 euros y una asesoría completa para emigrar. A quienes se suscriban a mi canal, le den like al video, activen la campanita de notificaciones y me dejen muchos comentarios debajo de este video. Y me van a decir Aye, ¿te volviste loca? ¿Por qué estás haciendo esto? Básicamente veo que muchísimas personas miran mi contenido pero no están suscriptos al canal. Como creadora de contenido para mí un like, comentarios y una suscripción suma muchísimo porque hace que este contenido se desparrame por el canal y llegue a muchas más personas que están buscando emigrar. Así que por eso decidí hacer este sorteo y darles un regalo a ustedes a cambio de su suscripción, de sus likes y de sus comentarios. ¿Cuándo voy a sortear los 200 euros y la asesoría? Cuando lleguemos a los 50.000 suscriptos en el canal. Así como escucharon. Así que a participar, a suscribirse y dejar muchos comentarios que para ustedes es completamente gratis. Y ahora seguimos con el siguiente punto y acá es el contrato de reservas. El contrato de reserva es un contrato pequeño donde se paga una seña pequeña pueden ser 1000 euros, 2000 euros, 3000 euros, es muy poquito para que la propiedad se quite del mercado y no se ponga a la venta. O sea, sacarla de la venta. Es decir, la dejan como reservada para ustedes. A veces ese contrato ni siquiera se hace, ni siquiera se firma y se pasa ya a lo que es el contrato de arras que es un contrato mucho más importante donde ahí se paga un 10% del valor de la propiedad. Se paga ya una seña mucho más grande donde uno se hace responsable ya de la compra de la propiedad. Y acá hay ciertas cuestiones. Ese contrato se firma entre ambas partes, entre el propietario y el interesado. Ahí directamente obviamente se quita la propiedad del mercado, ya se deja reservada para tu persona y en ese caso además de pagar la seña hay que tener en cuenta ciertos factores. El contrato va a tener un plazo determinado. Por lo general se recomienda que ese contrato se negocie por un plazo de al menos 90 días, 3 meses para que puedan conseguir una buena hipoteca. Sobre todo si tienen que buscar hipoteca. Si no tienen que buscar hipoteca eso ya es otro tema. Directamente se pasa lo que es la venta, la compra-venta de la propiedad. Pero cuando tienen que buscar una hipoteca este contrato es muy importante porque les da ese plazo donde se deja aseñada la propiedad, se quita de la venta y ustedes tienen el tiempo para buscar la hipoteca adecuada. Ahora, ¿qué pasa con esa seña? Cuando nosotros pagamos ya la seña con el contrato de Arras este 10%, si yo comprador me echo para atrás me arrepiento porque no me dieron la hipoteca, porque no llego con el dinero, porque conseguí quizá una propiedad que me gusta más o una zona que me gusta más y me arrepentí de comprarlo, una vez que se firmó ese contrato y que se pagó esa seña, si la pagaste no hay vuelta atrás, de lo contrario se pierde la seña. Ahora, ¿qué pasa si se da vuelta el propietario? Vamos a decir que el propietario de repente no la quiere vender o se dio cuenta que subieron los precios del mercado, que eso también ha pasado mucho, se dieron cuenta que de repente le ofrecieron a 40.000 y de repente se dan cuenta que le pueden sacar mucho más dinero y que la están vendiendo muy barata y pueden pedir más dinero. En ese caso, si el propietario se echa para atrás, en ese caso tienen que pagarle a ustedes el doble de la seña, es decir, en lugar de un 10% tienen que pagarle ese valor multiplicado por 2, con lo cual en ese caso no se pierde la seña por supuesto y encima uno termina ganando. Lo malo es que obviamente te quedaste sin la propiedad y ahí es complicado porque tenés que empezar todo el proceso de nuevo. De hecho, eso también es igual, el proceso es muy similar a como es en Países Bajos y a una pareja amiga le pasó eso justamente, habían señado ya una casa, el propietario se echó para atrás y ellos no perdieron la seña, esa seña la tuvieron de vuelta duplicada, pero el problema que conlleva eso es que ellos por ejemplo estaban alquilando, ya habían dado de baja el contrato alquilar, ya habían avisado que el mes siguiente no iban a ocupar más el piso, con lo cual el piso en el que estaban viviendo ya se había alquilado y de repente se quedaron sin el piso que alquilaban y sin la casa que iban a comprar. Así que es mucho más grande el problema que conlleva más allá de que te den la seña duplicada. La seña duplicada es simplemente dinero, pero atrás, detrás fondo, hay problemas mucho más grandes cuando uno pierde la compra de la propiedad. Otro punto importante se hace una tasación, se hace una valoración oficial, una tasación, así es el nombre oficial y donde básicamente se evalúa el valor oficial de la propiedad y esto es para fines impositivos y también para saber el banco cuánto dinero tiene que prestarte en caso de que te vayan a otorgar una hipoteca. Más allá de la hipoteca, este trámite se hace igual con fines impositivos. En base a eso, uno sabe después durante el año qué impuestos debe pagar por la propiedad. Siguiente punto ya es bastante importante también y es la recopilación de toda la documentación de la propiedad y ahí es muy importante dos cosas. Por un lado, hacer una evaluación de la estructura de la propiedad, es decir, contar con el asesoramiento de un arquitecto o de un ingeniero que pueda evaluar la estructura de la casa para ver si estructuralmente la casa o la propiedad está en buen estado. Y segundo tema importante es hablar con un abogado dedicado y especialista en bienes inmuebles ver el tema del contrato que nos asesore con respecto a las condiciones del contrato. Así que, este trámite también es muy importante. No solo con las condiciones del contrato, sino también con aspectos relevantes a la situación de la propiedad, que no tenga deudas, que no tenga alguna complicación legal que se nos pueda pasar a nosotros al comprar la propiedad. Entonces, contar con un abogado que pueda hacer una evaluación del contrato y una evaluación del inmueble también es muy importante. Por otro lado, ya se hace la firma a través del notario donde ambas partes tienen que firmar. Ahí ya se hace el acuerdo final donde se lee el contrato, se lee para ambas partes, ya se firma la compra-venta y ahí el siguiente paso ya es inscribir, registrar la propiedad bajo tu nuevo nombre, bajo el nombre del nuevo propietario. Eso es un trámite común, eso se hace en todos los países así, primero notario, luego se registra la propiedad, con lo cual este es el último paso del trámite y ahí ya la propiedad está bajo tu nombre. Ahora, algo que me han preguntado muchísimo, muchas personas de Latinoamérica, muchos argentinos, también gente de México me han comentado, me han consultado que tienen propiedades ya en España, que han comprado propiedades y me han hecho una pregunta importantísima, una pregunta clave que me la hizo muchas, muchas personas y es ¿ahí tengo ya una casa? ¿Qué beneficios me da a mí? ¿Puedo vivir en España? ¿Puedo tener una residencia? ¿Puedo obtener una ciudadanía? Y acá quiero hacerles mención sobre lo que se conoce como la Golden Visa o la Visa de Inversión. ¿Qué pasa si nosotros compramos una propiedad, como les decía al inicio, valuada en 50.000 euros, en 100.000 euros? ¿Tengo la posibilidad de vivir en España, de vivir en esa propiedad, en esa casa? Y ahí vuelvo un poquito a lo que les dije al inicio para la solicitud del trámite del NIE. ¿Puede un no comunitario sacar un NIE así de la nada y decir vengo a comprar una propiedad y vengo a vivir a España? No. Para poder tener el NIE, comprar una propiedad y vivir en España, tenés que tener un permiso de residencia o un visado. Tenés que tener un permiso, un visado o un permiso que te habilite a vivir legalmente en España. Ya sea que sos familiar de un comunitario, ya sea que sos familiar de un extra comunitario que está con algún visado en España y vos tenés un permiso de residencia, ya sea que tenés pasaporte comunitario y tenés la posibilidad de vivir y recibir legalmente en España porque tenés un pasaporte comunitario, necesitas algo que te habilite algún visado, un permiso de residencia que te habilite a vivir legalmente en España. Si yo voy turista extracomunitario y quiero sacar el nido y comprar una casa y quedarme a vivir, no se puede. De la única forma que van a poder es con la visa de inversión o la famosa golden visa que es de la que les quiero hablar. Esta golden visa te permite invertir en propiedades, invertir en inmuebles y poder obtener una residencia por hasta tres años. Lo bueno es que esta residencia se puede renovar, se puede extender si continúas en la misma condición, es decir, si seguís teniendo esa propiedad o esas propiedades y lo bueno, la segunda ventaja que tiene es que se puede reagrupar a toda tu familia, hijos menores y cónyuge, esposa, esposo, pareja, de hecho, sin requisitos extras, es decir, no te van a pedir solvencia económica extra para cada familiar, no te van a pedir documentación extra, sin requisitos extra, reagrupas a toda tu familia bajo la misma residencia, bajo el mismo permiso. Otra ventaja que tiene esta Golden Visa o esta visa de inversión es que no necesitas vivir en la propiedad, simplemente con que vayas una vez al año, una vez cada tanto y estés una vez en 365 días, tenés la residencia, no la perdés si no vivís en España como si pasa con otras residencias, es decir, vos podés comprarla, ponerla en alquilar, vas a tener la residencia, podés entrar y salir las veces que quieras, no perdés la residencia como si pasa con otras que cuando no vivís más de 183 días directamente se pierde, en este caso con la visa de inversionista no, al finalizar, es decir, al cabo de tres años podés pedir la renovación y extenderla por una residencia permanente y posterior la ciudadanía española. La otra gran ventaja es que recuerden que todos los países pertenecientes a Iberoamérica tienen un acuerdo especial con España que pueden optar por la ciudadanía española en dos años, es decir, que con la primer residencia que tengan de la Golden Visa ya van a poder aplicar a la ciudadanía española, con lo cual no necesitan renovar la Golden Visa, renovar el permiso de residencia por la compra de la propiedad, ya directamente pueden optar por la ciudadanía española, siempre y cuando pertenezcan a algún país de Iberoamérica. Ahora, lo más importante es, ¿cuál es el monto que te piden para poder optar por la visa de inversión o la Golden Visa? 500.000 euros es el monto declarado, es decir, vos tenés que comprar una o varias propiedades que sumen el valor total de 500.000 euros para poder optar por esta residencia por la visa de inversión o la Golden Visa? De lo contrario, si ustedes compran una propiedad de 100.000 euros, no tienen posibilidad de vivir en España. Hace un tiempo me contactó una persona que me dijo, yo compré una propiedad, ¿qué posibilidades tengo de vivir en España? La primera pregunta que le hice fue, ¿cuánto costó esa propiedad? Y su respuesta fue, 40.000 euros. Entonces, ¿qué beneficios me da? Ninguno. Tenés la posibilidad de alquilarla, tenés la propiedad, la propiedad es tuya, la podés poner en alquilar, podés visitar la propiedad cada vez que vayas a España por hasta 90 días, pero cada vez que vayas a España vas a estar en carácter de turista, no podés habitar la propiedad, salvo que apliques luego a otro visado, es decir, si sacas una visa de estudiante, por ejemplo, o una estancia por estudios, una visa de trabajo, una reagrupación familiar, una visa no lucrativa, o una visa de Noma Digital, etcétera, y querés vivir en tu propiedad, lo podés hacer, pero si no tenés un permiso de residencia o un visado, no podés vivir en esa propiedad por más de 90 días, así que esto es súper importante para que lo tengan en cuenta. Ahora sí, quería compartirles esta información, aprovechar que yo recopilé toda esta información justamente para mi marido y para mí, que estamos interesados en la compra de una propiedad y compartir con ustedes esta información porque vi que el último tiempo muchas personas me preguntaron por este tema. Espero que les haya gustado muchísimo este video, espero que les sirva, suscríbanse al canal si no los convencí con esta info que realmente es súper valiosa, no sé qué más, de qué forma convencerlos. A mí me ayuda muchísimo a crecer en el canal, a seguir trayéndoles contenido, me da la pauta de que el contenido que hago les gusta, así que aprovechen, suscríbanse que además es completamente gratuito, denle like al video, déjenme sus comentarios, dudas o consultas si las tienen y ahora sí cerramos y nos vemos en el próximo video.